Esta canción se llama Guerrero de Amor y se la dedico a todos ustedes. Te cambio una canción por el coraje De tus jóvenes manos combatientes Fundidos al metal con que nos salvas Te cambio este amar la vida y sus promesas Por el frío de tus pies entre los suantos Fragua aunque se te quema el miedo y la nostalgia Ampor arónimo de la alborada Verón silencioso de la montaña Guerrero del amor Hijo de este tiempo remolino Hombre y niño parido pues en plena selva para llegar al fin A la victoria para llegar al fin Te cambio esos veinte años duplicados A causa de esta guerra necesaria Por la carnosa flor de la esperanza Antón anónimo de la alborada Verón silencioso de la montaña Guerrero del amor Guerrero del amor Hijo de este tiempo remolino Hombre y niño parido pues en plena selva para llegar al fin A la victoria para llegar al fin Ampor arónimo de la alborada A la victoria para llegar al fin